Duras palabras contra el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, expresó el consejero regional Mayeraro respecto a la compra del Día Libre o de Franco de los efectivos policiales del país. El Día de Franco, para nosotros liberteños, esa decisión que ha tomado el ministro, me parece una burla para nosotros. Es un paseo más, porque no da un beneficio integral a la religión de la libertad. Me parece, es más, una ofensa a la policía, porque se está transgrediendo un derecho constitucional del cual el Estado está obligado a garantizar. Aro afirmó que la región La Libertad tiene argumentos para reclamar mayor número de policías y mejores condiciones laborales para ellos, al ser una de las regiones que más aporta con el pago de impuestos y regalías mineras. El mismo fue quien, al inicio del año pasado, criticaba que el policía no debe estar en las pollerías, no debe estar en los chifas, en los bancos, debe trabajar para el Estado. Y se implantó el 2x1. El 2x1 se vio la presencia evidentemente en toda la región, pero sin embargo, de repente no ha habido una buena planificación que no hubo resultados esperados. El consejero regional también criticó el programa de patrullaje lanzado por la Policía Nacional en Trujillo. Con este nuevo paseo que nos quiere hacer el ministro, pues lamentablemente solamente está haciendo un trabajo en siete comisarías de manzaneo, cosa que hay que hacerle recordar al ministro, creo que Seguridad Ciudadana de la Municipal Provincial lo cumple mucho más efectivo esa labor. Aro también pidió que el Ejército colabore con 100 soldados para no descuidar la búsqueda de los tres cuerpos de los desaparecidos en el accidente del bus de transporte Sorna, ocurrido el 13 de abril en el desvío a Otusco.